Pues lo vemos en todo caso, porque acaba de llegar él, ahí está. Hay una pregunta también que nos deja. No, güey, no tengo una duda, señora, una duda. Tengo una duda. Una duda. Vamos con el numerólogo, empezamos con los arianos que vienen de la salud perfecto. Cuello, Lucas, Dante. Perdón, perdón, 14 de diciembre Racing, Sagitario. Sagitario, vamos a ver. Así que el jueves hay que ver Sagitario. Vamos a verla si no hay que hacer. Aries, salud bien, amor mal, 390751. En el amor se deberán aclarar situaciones confusas. Cuidado con las palabras a destiempo. Cuidado. Ojo. Guarda con las palabras a destiempo. Vamos ahora a Tauro. Perfecto, Tauro. Toda luz y amor, 27, 38 y 92. Muy bien. Los contactos sociales van a favorecer los negocios, van a abrir nuevas puertas laborales, Tauro. Muy bien. Bien, seguimos. Figue Gémini, salud mal, pero en el amor vienen bárbaros. Bien. Tauro, 59, 04 y 84. Atención porque le tocó Venus a Gémini. Bien. Oh, qué lindo. Presenta un momento romántico, un clima propicio y placentero para el amor. Tiene 84. Viva el amor. Vamos ahora a cáncer. Pésimamente mal todo el día, doctor. 24, 03, 39. No, no se va a dormir, Carlos. Se pone a prueba su capacidad para repartir el tiempo entre el trabajo y también las cuestiones personales, doctor. Tiene razón. Vaya más con la pareja. Qué mala onda. Hacele caso a la mano. Tiene que trabajar tanto, doctor. Ese es el problema. Leo, bien en la salud, pero en el amor no tanto. Qué patomito. Está bien. 47, 19 y 30 son los tres numeritos. No tengo salud. Bueno, claro. La posición planetaria de esta semana lo va a impulsar a realizar cambios necesarios de manera repentina. Esto va a ser en el ámbito de la familia. Bueno, dale, voy a estar atento. Ahora sigue el signo de Virgo. Salud mal, amor, bien. Bueno. 41, 05 y 78 para Pierino. Mira, armoniosa y buena conexión en la pareja. Listo. Simple. Oh, qué hondo, Pierino. Mira. Solamente. ¿Y sí? ¿Para qué más? No necesitamos nada. Dale. Cuando andas bien con la pareja no hay otra... Libra. Salud bien, amor mal, 53, 10 y 33. Autito atento. Un encuentro inesperado va a abrir puertas a nuevas actividades. Van a ser positivas si accede a los cambios. Mira. Muy libre, ¿no? Pasamos a Scorpio que viene muy bien. Salud y amor, 68, 22 y 94. Durante este periodo podrá sentirse seguro con respecto a los propósitos y también las metas, los objetivos. Sigue el signo de Sagitario. Salud bien, amor pésimo, 55, 11 y 33. Si hay algún malestar en la pareja, es tiempo de enfrentarlo, es tiempo de buscar las soluciones. Ahí está Racing, Sagitario. Ahora pasamos a los Capri que vienen en salud bien, pero en el amor no. 35, 13 y 27 nos juntemos. Dice que los polos iguales se atraen menos más. Momento de tomar decisiones. Volvemos. Polos distintos. Y lanzarse a los proyectos que venía planeando. Vamos. Polos distintos. Vamos a Acuario que viene en la salud bien, en el amor mal, 32, 23 y 41. Está viajando. Está viajando esto para Córdoba. Peléoducto para mejorar su economía. Va a resolver temas pendientes respecto a los recursos y a los bienes. Está bien, pero está en tránsito. Todos tienen cosas colgadas. Claro, por supuesto. Pisis, cerramos con ellos. Horriblemente. Bien hecho, por malo. Martes para la vaca, salud y amor mal. Así me dijiste. 5, 0, 3 y 17, encima la desgracia. Momento de poner en orden los hábitos. Momento de poner en orden los horarios para evitar situaciones estresantes. Así que hay que acostarse muy temprano. Bueno, aquí está. Muy bien. Ahora vamos entonces al super número. Al numerito del día. Numerito del día. El 70. Oro platino, los limosneros. La téngalo en cuenta. Sí. La limosneros. El 70, ¿eh? 70. Puede ser. Ahí está. Bueno, las enfermerías seguramente. Vamos a recordar entonces.